¡Qué alegría! Soy el Padre Manuel Ordóñez y los invito en este momento a hacer la reflexión del tema de hoy. Hoy quisiera tomar el libro del Éxodo capítulo 14, 21 al capítulo 15. El tema es la Pascua. La Pascua tan importante en la vida de ayer del hombre, la vida del hombre postmoderno y la vida del hombre del mañana. Es la etapa de nuestra vida, es el guión de nuestro sendero. Por eso es importante que hoy podamos hacer un recorderis importante en la historia de salvación. La historia de salvación se debe tener en cuenta especialmente el querer de Dios en el hombre. Cómo Dios obra en cada uno de nosotros los hombres para el bien de la humanidad. Para que nosotros sigamos adelante, para que nosotros nos sigamos iluminando por la palabra de Dios y sigamos construyendo un mundo mejor. Por eso podemos decir tres palabras. La primera palabra es que el pueblo israelí al ver la salida de Egipto, de la escritud, de la opresión, al salir Egipto de ese momento difícil, también llega Jesús en el Nuevo Testamento sobre la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y entonces también podremos decir, allí Jesucristo nos ha venido a salvar, nos ha venido a reimir, nos ha venido a cambiar, a ser diferentes en la vida. Y entonces viene la tercera pascua, que es la pascua al otro. Yo tengo que ser pascua al otro. Una pascua que me lleve a cambiar, que me lleve a compartir, que me lleve a ser diferente. Tenemos buen ejemplo. El buen ejemplo que tenemos se llama Dios. Y cuando Dios nos ayuda, cuando Dios nos acompaña y cuando Dios nos da fortaleza, la vida va a cambiarnos a nosotros. Por eso es muy importante, es indispensable, es necesario que nosotros nos dejemos iluminar por Dios. Nos dejemos guiar por Dios. Nos dejemos ayudar por Dios. Y que sea este motivo de la pascua, que es la que nos impulse por seguir por el camino del bien, el camino de Dios. Que cada uno de nosotros seamos constructores de un mundo más justo, de un mundo más hermano, de un mundo donde reina la paz, la tranquilidad y la armonía. Que el Dios del amor, que el Dios del amor y la misericordia te bendigan a ti, te acompañen siempre y te indiquen el camino que debes seguir. Que el Dios del amor y la misericordia te bendigan hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.